Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Alberto López Garza. Estoy cursando la maestría en Administración y Capital Humano. Mi matrícula es la MX0009749 y trabajo en la delegación de Iztapalapa. Buenos días. Durante el curso que tomamos de modelos contratativos para la toma de decisiones, me pude dar cuenta que, bueno, en principio, los modelos matemáticos y estadísticos, como la programación lineal, el método simples, el método gráfico, nos ayudan para tomar decisiones, sobre todo en la cuestión administrativa. Después de arrastrar la pista, me di cuenta que existen herramientas informáticas, como programas de gestión de proyectos, como es el Microsoft Project, en donde puedes gestionar y administrar todo un proyecto, identificar las rutas críticas, identificar los costos. también dentro de sus funcionalidades, también podemos tener el control total sobre el proyecto, diagramarlos y minimizar también, como ya lo dije, los costos. De la misma manera, pues también vimos que la administración de inventarios, para que nos sirve, obviamente, pues yo creo que cada uno de los temas que hemos tocado, nos ayudan siempre a bajar costos, a generar utilidades, a ver de qué manera nos ayuda a la administración y a cómo aplicar modelos matemáticos. Algo que también me gustó mucho fue la teoría de colas. La teoría de colas es algo tan simple y ahora tan estudiado que me gustó. Algo tan simple como, no sé, a lo mejor formarse para entrar a un parque de diversiones o formarse para las tortillas, que a lo mejor lo ves de una manera muy simple, te das cuenta de que no es así, ¿no? De que todo tiene una teoría de que todo se puede mejorar aplicando modelos matemáticos, aplicando estrategias y todo para mejorar, para bajar costos y hacer mejor la producción. Bueno, en general me pareció muy interesante todos y cada uno de los temas abordados, ya que al principio se ven simples, pero ya entrando en materia y adentrándose, te das cuenta de una complejidad, de la complejidad que tiene cada uno de ellos y bueno, lo padre es la aplicación práctica en los negocios. Muchas gracias.